Hoy llegamos hasta acá, hasta Buenaventura, porque después de 24 años llegó el buque Gloria, el embajador flotante del país y la embarcación insignia de la Armada Nacional. Acompañamos a la tripulación a reencontrarse con su familia, algunos después de meses y otros después de días. La teniente Marisol es médico de este buque Escuela y se encarga de las emergencias que puede tener la tripulación a bordo y hoy, después de casi seis meses, se reencontró con su hijo de 11 años. Uno de nuestros tripulantes, prestando sus servicios de guardia con uno de los portillos, fue muy fuerte el bateaje que tuvo la marea y generó que tuviera un trauma sobre uno de sus dedos de su mano, llevando a que tuviéramos que abrir apoyo por medio de teléfono a unas especialidades, que en este caso sería ortopedia. Lo primero, lo primero es que la extrañé, la felicité por todo el cargo que tuvo, todos estos siete meses, la felicito, yo digo que ella se merece un aplauso, yo, o sea, hasta ahora es la mejor mamá que he tenido en toda mi vida. En este buque también están los estudiantes, a diario reciben entrenamientos para atender emergencias como incendios e inundaciones y de mantenimiento del buque y navegación. La guardia Laura Porras, de 22 años, nos contó que para ella ser parte de esta tripulación es un honor. Ha sido una experiencia bastante gratificante, siento que en pocos días se aprende demasiado, hay muchas cosas por ver, por conocer, el hecho de visitar puertos distintos, inclusive Buenaventura, siento que yo nunca había venido a Buenaventura, es un puerto muy bonito, muy amplio y gigantesco, es muy bonito saber que podemos dar a conocer la historia del buque de Gloria y la historia de la Armada Nacional más a fondo a la gente. Personalmente me siento muy agradecida y muy contenta de estar aquí, de poder ser parte de esta experiencia, de saber que soy de las pocas mujeres que hacen parte de la tripulación del buque aéreo de Gloria. Este buque estará en Altamara hasta el 21 de diciembre, irá hasta Chile y de regreso parará en Perú, en Ecuador y en Panamá. Este buque es el buque de escuela, a re ser Gloria, en el cual los alumnos que se están preparando para ser oficiales en el futuro reciben su instrucción para desempeñarse posteriormente de la manera más eficiente en las unidades de la Armada Nacional. Es el embajador flotante de todos los colombianos en los mares del mundo, pero también es patrimonio cultural de toda la nación, o sea que cuando se organiza el crucero y se definen los puertos se tienen en cuenta todas estas actividades para promover de mejor forma la consolidación de los objetivos estratégicos del país. Son 155 las personas que están en el buque entre oficiales u oficiales y cadetes en cada puerto que se encargarán de la consolidación de los objetivos estratégicos del país.